Liliana Salinas es mamá de un menor con autismo. Hace 11 años empezó a ver la vida de una manera diferente, ya que el médico diagnosticó que su hijo tenía ese trastorno. Y ahora que me tocó ser mamá de un niño autista, híjole, te cambia la vida, pero a 180 grados, mucho, y te hace ser más consciente como ser humano. Los niños autistas son más sensibles y cariñosos. Yo sé que hay luego momentos muy difíciles para nosotros como padres cuando dicen, ¡ay, está haciendo un berrinche! Que no sé qué, luego, ¡ay, que yo fuera otra ya le hubiera quitado ese berrinche! Y hay veces no es eso, sino que el niño está teniendo una crisis. Como mamá autista, apela a no estigmatizar a las personas con esa condición. Se necesita que la gente sea más sensible, que la gente no nos regrese a ver raro, porque también ellos sienten, entienden. Jesús tirado en la lente, les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.